El sistema de estacionamiento pedido tiene por objetivo reordenar el tránsito en nuestra ciudad. Para hacer uso del SEM, se debe adquirir las tarjetas horarias a través de los becarios que se encuentran presentes en las calles de la ciudad o en los distintos puntos de venta. También podés solicitar la exención al pago si sos discapacitado o frentista. Para mayor información, podés acercarte a la dirección de estacionamiento pedido en Almirante Brown 596, Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Con todos y para todos, Gobierno de Pierro.